Bueno, el día de hoy vamos a hacer unas galletas que se llaman dedos de dama. Para los dedos de dama vamos a usar 3 cuartos de azúcar normal, media taza de cornflakes que no tengan azúcar, 500 gramos de harina, 250 gramos de manteca vegetal, 2 huevos, 2 cucharadas de royal, 1 pizca de sal, 1 cucharada de vainilla, este, vamos a usar canela al gusto, más o menos como un cuarto de cucharada de canela, o menos. Y vamos a usar poquita azúcar glas para bañar las galletas. También vamos a usar una charola para galletas, pero le vamos a poner mantequilla y papel encerado. Así como este. Bueno, primero vamos a incorporar la manteca vegetal. y la incorporamos con el azúcar. vamos a batirla. Vamos a batirla. Bueno, ya que acremamos la manteca con el azúcar, vamos a echar todos los ingredientes menos el cornflakes. Entonces, vamos a poner el huevo, la rexal, vamos a ponerle una cucharada de vainilla, así, vamos a ponerle canela en polvo, vamos a ponerle un cuarto de cucharada, así, muy poquita, o menos de un cuarto, la mitad, un octavo de canela, porque la canela es muy fuerte, entonces vamos a ponerle muy poquita, y luego nos puede pintar las galletas. Y vamos a poner la harina, la vamos a cernir, vamos a echársela toda. Entonces, vamos a cernirla. Bueno, ya que terminamos de cernir la harina, vamos a poner, este, la pizca de sal, tiene que ser una pizca, y vamos a mezclarla, primero con una cuchara, para que al momento de batir, este, no nos salte todo encima. Y vamos a mezclarla, bueno, ahora vamos a mezclar con la batidora. ahora vamos a mezclarlo con la mano. y vamos a mezclarla. y vamos a mezclarla, y vamos a mezclarla. Bueno, aquí ya que terminamos de amasar la masa, esta es la consistencia, se fijan que no se me pegan las manos, así está bien. Ahora vamos a echarle los con flakes, pero vamos a molerlos. vamos a mezclarlos en la, en la, en la, en nuestra masa. No los pongan en la licuadora, porque no los queremos muy molidos. bueno, ya, bueno, ya es al gusto de ustedes también, si los quieren muy molidos. Entonces, los mezclamos. mezclamos. Bueno, ya que mezclamos los con flakes, vamos a ponerlas en la charola. Entonces, vamos a agarrar, poquita, vamos a hacer, este, unas tiras, como de 3 centímetros, más o menos. Así, un poco más delgados. De este tamaño, así es también. Y con una cuchara desechable, con la, esta es una cuchara desechable, con esto vamos a ponerle la marquita, como si fuera una uña. Entonces, la vamos a dejar así, y la ponemos en nuestro molde. Vamos a hacer otra. Así, vamos a hacer lo mismo. Así está bien, y así nos vamos con toda la marquita. Bueno, ahora ya terminé de hacer los, los dedos de dama. Así. Me salieron casi dos charolas, miren, esta, y esta. Entonces, vamos a ponerlas en el horno. Bueno, aquí las metemos en el horno, de nuestra estufa. Y vamos a ponerlas, aquí donde, abajo del máximo, que es el que dice, 230, 260 grados centígrados. Ahí vamos a dejarlas, hasta que se doren de abajo. Tardaron de 20 a 30 minutos. Bueno, ahora vamos a sacar las galletas. Bueno, ahora vamos a checar las galletas. Tienen que estar así doraditas. En mi horno tardaron 30 minutos. todas deben de estar doradas. Así. Ahora vamos a bañarlas con azúcar glas. Bueno, ahora vamos a bañar las galletas en azúcar glas. y las vamos poniendo en un plato. Vamos a echarlos. Entonces, las vamos bañando. las vamos poniendo en un plato. Las vamos poniendo en un plato. Las vamos poniendo en un plato. Gracias. Y así quedan nuestros dedos de dama, para que los distingan bien. Están muy sabrosos.